Hola, ¿qué tal? Soy Mound y este es mi nuevo video. Voy a estar entrevistando a algunas personas de la comunidad LGBTI. Entonces, estaré preguntándole a la gente las preguntas que verán en continuación, valga la redundancia. Bueno, ¿qué edad tiene? 19 17 18 27 años 16 Tengo 19 20 14 18 56 25 ¿Con cuál sigla de la comunidad se identifica? Uysexual Con la G B Soy totalmente heterosexual Con la B ¿Con qué siglas se identifican de la comunidad? ¿Cómo? ¿Con qué siglas se identifican de la comunidad? ¿Qué siglas son? ¿Cuál de las siglas? LGBTIQ La G B H H La G B B G B A Bisexual B Bisexual ¿Por qué creerían que es importante celebrar el Pride? Porque así podemos defender y protestar para obtener más derechos como comunidad. Para mostrar el apoyo a las personas de la comunidad. No sé si es. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! Porque damos a conocer nuestros derechos, como que educamos a las demás personas que no pertenecen a la comunidad a no discriminarnos. Lo que dijo mi amiga Porto. Queremos que hagan respetar nuestros derechos como personas. Bueno, a la vez, porque cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene su modo de vivir y también es aceptable que cada quien comparta su día. Para que sepan que las personas LGBTI aquí están y que esto es como para apoyar los derechos de todos. Yo creo que es bueno expresar nuestra diversidad. Bueno, el Pride se celebra porque es importante dar a conocer que hemos dado grandes pasos últimamente en cuestión de derechos humanos. Aunque si hemos dado grandes pasos aún falta un poco más, aún existe la discriminación, aún existe el odio, aún existe todo aquello que las personas ya están diciendo que no, no, eso ya no existe, nadie discrimina a nadie, nadie te mata por ser lesbiana, gay o bisexual o trans. Por eso es importante el Pride. Además que en esta fecha últimamente estamos recibiendo muy grandes logros. Para defender los derechos de todas las personas sin importar que género sean. Igual, no. Habla bien, idiota, habla bien o te mato, los voy a matar a todos. Porque bueno, resaltamos los valores, los derechos que tenemos como gay y aparte de eso es el reconocimiento que nos damos como independientemente de todo. Ahora no puedo pensar, me siento mal. Me parece algo lindo para apoyar a las personas que, aunque son diferentes, para mí deben ser tratadas iguales que todo el mundo. Igual, el valor y el derecho que tenemos. Un bueno, este, es bueno compartir el amor que uno siente como persona de GLBTI, de GLBTI, de GLBTI, de GLBTI. Y así identificar el orgullo que uno lleva y así demostrarle a todos de que somos una persona igual como ellos y no queremos de que haga, de que se vea tanto el homofismo. No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Y bueno, por eso, todos los años sacamos el desfile gay para que la gente nos acompañe. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mi puto video. Ok, no. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Espero que no los haya traumado este salto de continuidad que, pues, estaba en la calle y ahora estoy aquí. Y fue que me di cuenta que no había despedido el video ya. Entonces, pues, tenía que hacerlo. Amigos, espero que les haya gustado el video, que le den muchos likes, que se suscriban a mi canal y que lo compartan mucho. Porque... Adiós.